En materia de educación, un estudio revela que el rendimiento académico de las escuelas públicas del condado Jefferson deja mucho que desear. Y lo más grave es que los más afectados son los estudiantes hispanos. Nuestra compañera Karen Vega investigó y nos cuenta más. Adelante, Karen. Buenas noches. Buenas noches. Esta gráfica demuestra los resultados del examen que calcula el éxito académico de los estudiantes en Colorado. Conocido como CEMAS. Y los resultados no son nada alentadores, ni siquiera para el distrito escolar con más rendimiento académico, el cual se encuentra en el condado Jefferson. La mayoría de los grupos minoritarios en el distrito escolar Jefferson son de origen hispano. Y según un reciente informe, son precisamente las escuelas con mayores estudiantes hispanos las que académicamente no están en su mejor momento académico. Somos la voz de los estudiantes y nos enfocamos en el desarrollo académico y en la transparencia dentro de nuestro distrito, porque creemos que nuestros estudiantes se merecen lo mejor. Sheila Atwell dirige el programa de Estudiantes Primero y asegura que hay varias cosas por hacer para mejorar el sistema académico y así garantizar que cada alumno sea exitoso. Estamos defraudando a nuestros estudiantes de bajos recursos y de minorías. Las escuelas en el área de Edgewater obtienen la calificación de F a nivel estatal, así es que existe una brecha académica que debemos cerrar cuanto antes. La preparatoria Jefferson cuenta con un alto número de hispanos y el 98% de ellos reciben malas calificaciones, sobre todo en matemáticas. El examen CEMAS demuestra que el 75% de los estudiantes no están en un buen nivel y el Consejo Educativo quiere mejorar las estadísticas. Me rehúso a creer que por ser de bajos recursos o pertenecer a grupos minoritarios, un estudiante no pueda sobresalir académicamente. Para Sheila, el problema no son los estudiantes, sino la manera que el plan de estudios es desarrollado. Ella está comprometida a alcanzar las metas necesarias para cambiar estos resultados. Irónicamente, estas cifras se dan a conocer a casi dos meses de que este mismo distrito escolar fuera el protagonista de una polémica desatada por posibles cambios al actual plan de estudio. Cabe mencionar que este es el primer año que estos exámenes se administran a nivel estatal, calculando el rendimiento en áreas de ciencias y ciencias sociales. Hasta aquí en el informe, Karen Vega, Noticias Colorado. Ahora regreso a los estudios. Muchas gracias a Karen Vega por ese reporte. ¡Gracias por ti!